hola amigos qué tal quería enseñarles cómo se apostillan unas calificaciones en este caso es en el estado de massachusetts y es para la universidad de harvard entonces aquí tenemos unos transcripts de una persona que estudió ahí y lo importante es esto es lo que lo que hacen algunas universidades muy bien o muy mal la universidad necesita poner este sello en el cual está notarizando que esta es una copia original del documento harvard lo hace muy muy bien porque aparte de emitir las calificaciones también emiten una carta en la cual está firmada por una persona y después el notario dice que este documento ha sido firmado por esta persona entonces en realidad pues está hecho excelente y bueno el secretario de estado certifica la firma del notario kerry cuy y es lo que se apostilla a veces las personas nos preguntan por qué mi nombre no está en la postilla bueno tu nombre está en el documento lo que está en la postilla es la firma del notario que dice que tus documentos son auténticos bueno así como es una postilla para massachusetts bueno el proceso sería lo mismo para cualquier otro estado simplemente tiene que estar notarizado por el el registrador de la escuela y en el estado donde está la escuela es el estado donde lo donde lo apostillaríamos entonces por ejemplo aquí dijera universidad de california pues el notario sería de california y la postilla la haríamos en california gracias hasta luego